Hola soy Mari y le he visto que da igual que debemos hacer y no es que tengo un micro muy bonito y se lo quita para hacerle yo el unboxing que no tengo mucha idea pero me da igual yo si es de Inoki aunque Feli diga Iniditing o no se ya sabes que se inventa los nombres a su modo y bueno voy a abrirlo a ver este es el mod y esto es yo me creía que era un mod porque digo contra uno nace y otro en plateado pero no es que esto es por la batería dice que se engancha ahí entonces abrimos abrimos que no se como se abre aquí open joder bueno esto lo cortamos deciros que hay en diferentes colores hola chicos soy Félix Félix Bapper ahora vamos a pasar al modo macro que deciros que hay en color bueno en todos estos colores hay un montón de colores no se si la cámara llegará a apreciarlo y Mari tú le vas a poner la batería rosa porque tú eres muy pinky mirad como van las conexiones mirad como van las conexiones esto son conexiones no? si las conexiones para conectar esto aquí que esto te voy a abrir a verlos ah claro es donde va los rosa efectivamente o sea no lleva batería 18-650 lo que lleva en su sustitución lleva pues esta célula de batería no se yo si como funcionara el invento este pero esta tan raro no? que siempre son con pila o internas para siempre como le esto enseñalo así que tiene como un imam ahí también es de fácil anclaje bueno a deciros que todo viene muy bien empaquetado vale? no ves el rosa que le gusta a la Mari Inno King eso se lo quita es violeta y esto es así de sencillo hazlo tú Mari enchúfalo ahí eso a ver pues este es Feli no? con sus cosas y esto es lo mío entonces hace así y no trae lubricación chicos esto va no ves nina así con rieles no ves? lo ves? lo pones ahí trae venga hazlo luego lo corto uy se ha encendido no? que guay mira lo pongo así para que vea como se enciende se mete por los rieles que tiene corre apaga la luz uuuuuh ya esta no? correctisimo uy pero queda un poco raro no? así esto de Feli no? si queda así de repente una chaza ahí de color bueno como el de grande pues como el a ver por este lado este saben cual es? si claro de la cadavilla charlar a castigar el y este pues es mas o menos de la misma si mas o menos es un cacho para tacos pero no me gusta esto de la chaza ahí de repente de color es un poco chorra no te gusta? habrá gente que a la vez se le guste ya pero yo por eso yo le voy a quedar el vídeo pues a mi me gusta jajaja bueno aquí nos dice que le damos tres clips para encenderlo a ver que chequeamos automizador es un mod que va desde lo la verdad es que pesa muy poco exactamente 192 gramos y como cuanto dura la batería de eso aproximadamente dos tanques del cephyrus a 40 vatios que son unos 4 mililitros 4 mililitros y poco 2000 miliamperios pero ya es tú lo rápido que lo puedes no puedes cambiar vamos le solo hasta 02 vale chicos pero a ver qué pasa si le ponemos una 018 que la mueve 018 y la menea pero vamos a darle caña y no tiene muchas gracias a la fábrica esta que me ha mandado aunque cambiase del color pero si tienes colores para elegir no lo puedes poner azul lo puedes poner el color que quieras no sé que no es eso del mismo color también lo puedes poner de aquí están definidos bueno chicos pues los botones no son más guarros ni nada así como brillante o sea que no son más guarros las terminaciones de Inno King son muy buenas nena da tus propias impresiones a ti que te da me gusta el botón el botón mira si suena así un cariño no suena nada es súper liviano no sé se ve que aún más bien hecho esta gente que trabaja muy bien si está muy bien pues ya está hasta aquí no me gusta esto metido hay un poco el que que está los botones o sea esto sobresalido y esto metido bueno eso para que en caso de accidente a lo más no pulsar los botones es posible que sea así no bueno fijaros aquí el nombre del modo vale Inno King Disruptor y por este lado Inno King Cell por dios Feli vos que no haces un modo macro como Dios manda bueno chicos vamos a hacer un pequeño pequeño macro no Mari sí pues mira aquí podemos ver cómo está el dispositivo pondré una foto de todas maneras su sistema de anclaje vale va por esto esto será un positivo el negativo y aquí tenemos un imán vale todos los materiales o sea esto es un aluminio o sea es muy ligero pero sólido a la vez fiaros como suena y aquí tenemos el logo de Inno King Disruptor vale dispone de pin flotante y rosca de acero o sea Inno King últimamente no sé yo con lo que estoy viendo de Inno King está muy bien fabricado y este concepto pues nada que lo veáis aquí tiene para su carga para cargar la batería esto es como si fuera un power band pero solo para esto o sea porque esto lo veáis en las cajas aquí vale veis que tenéis aquí uno con unos rieles María habla y esta batería se podría usar para tu móvil mismo no creo porque no es un power esto solo pensado para para este dispositivo y así quedaría vale tenemos distintos colores sácate otra batería nena la azul y ya por ejemplo no veis aquí tenemos otros distintos colores bueno chicos yo recomendaría comprar un segundo una segunda batería porque mientras una está cargando pues tenemos la otra funcionando y vamos a tener para todo el día vamos para un uso para todo el día se puede cargar con un micro usb ahí lo vemos tendríamos dos celdas pondríamos una y vapearíamos con ella cuando se nos gastara pues cambiaríamos y la pondríamos la otra a cargar y fijaros los detalles qué bonito o sea podéis cambiar de conjunto si queréis que vaya con los zapatos a juego o con el bolso no mary o sea que es un concepto bastante bueno le damos tres veces al clic y se bloquea y tiene las lucecitas típicas de que tiene el otro su hermano vale las lucecitas y ahí vemos cuando se ponga en ámbar estará que está que vamos que tiene poca carga estará al 50% y cuando se ponga en rojo que cambiamos no se mueve o sea la batería no baila está muy bien sujeta y muy bien terminada bueno mary dice ha llegado a conclusión de que quizás que sea un poco incómodo de pulsar los botones porque están como metidos en este relieve vale si os fijáis así de lado no se ve nada y los botones están como metidos dentro pero deciros que tienen un tacto súper agradable fijaos esto está manejando una 018 o sea si una 018 y el dispositivo va o sea lo máximo que admite es 02 ya no sé es un concepto nuevo que veremos veremos pero está guay porque si se rompe la batería te compras otro ya está claro si tenéis recambios pues ya verás tú está estos colores nosotros tenemos una pila pero no sé dónde está aquí hay otra la tenemos en rojo la tenemos en azul y aquí tenemos otro y ya está y si ya está y se le pasará a revisarlo detenidamente si bueno más adelante la tiraremos rodillas con él a ver cómo va la verdad es que el concepto está muy bien pensado para vamos pensado para gente nueva que se quiere iniciar en esto del bateo en el que está todo hola es un buen mod se ve que la mano de ino que está de por medio y no sé quizás sea interesante para nuevos papeadores que se inician en esto y quiere una cosa que no sea muy engorrosa porque con dos baterías de 2000 miliamperios seguro que ha echado el día esto queda raro bueno suscribiros darle a like porque pues porque los 2000 suscriptores os daremos esto al azar a todos aquellos que se hayan suscrito y ya estáis no os perdéis en mi próximo vídeo ni el siguiente ni el otro ni el anterior yo ni ninguno perdéis